Alambre floral. Gira un lazo. Haz un marco. Cúbrelo con arcilla. Pinta la piel. Tiempo de manicura. Elige una pulsera. Un hermoso anillo. Mano elegante. El Guasón salió a pasear. Vincent salió con dedos. Guasón, ¿eres tú? Hace años que no te veo. Encontré un lenguaje común. Dedos pasaba tiempo con pie. Nuestra pareja está charlando en un banco. De repente apareció otro pie. Y estaba mucho más interesada en su pareja perfecta. Y en su lugar se fue con él. Cambio de opinión muy rápido. Estaré solo para siempre. Dedos estaba muy triste. Hasta que llegó ella. Señorita Mano. Oh, qué reunión tan fatídica. Están creados el uno para el otro. Sus dedos entrelazaron. Esta mano no rechazará su corazón. Usa un recipiente de comida metalizado. Dibuja una silueta en papel de espuma. Esta férula te ayudará a mejorar rápidamente. Dedos feliz tiene prisa por su cita. Los niños se divierten en un carro. ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Ups! Los corredores derribaron a dedos. ¡Ay, no! ¿Qué hemos hecho? Tenemos que llevarla al hospital. Siguiente. Oh, dedos rotos. Te examinaremos ahora. Necesitarás una férula. Vas a estar bien. ¡Sí! Mejorate pronto. Todavía tenemos tiempo para tu cita. La señorita Mano está en estado de shock. El amor lo cura todo. Pero una férula ayudará a acelerar el proceso. Toma espuma de polistireno. Delínea la silueta de una tabla de surf. Trabajemos con una lima de uñas. Agrega oro. Fija el córcel con una punta de cartón. Experimentemos el surf en acción. Dedos a malos deportes extremos. Hoy es el conquistador de las olas. La hermosa señorita Mano vino a la playa. Necesito llamar su atención. Le mostraré un genial truco. De repente se levantó un fuerte viento. Oh, no. El sombrero voló hacia el mar. Lo tengo. Tal vez podamos torfear juntos. Nuestra pareja comenzó a explorar el mar juntos. Nada une a las personas como un pasatiempo compartido. Toma una tira de metal. Necesitaremos un pendiente. Maravilloso cristal. Este anillo es impresionante. Constructor suave. Conviértelo en una caja. Precioso rojo. Un regalo encantador ayudará a ganar el corazón de la elegida. Nuestra pareja tuvo una cita. Dedos hizo un pígrito en el cementerio. El galante caballero ayudó a quitarse el vendaje. Tantas delicias. Tomemos un trago. Las manos se sienten muy bien juntas. Cariño, preparo una pequeña búsqueda para ti. Interesante. Tal vez algo esté enterrado allí. Sacrificaron mi manicura por esto. La sanita mano comenzó a acabar. Un anillo. Cariño, ¿te casarías conmigo? Por supuesto. Qué conmovedor. Esperamos que sean muy felices juntos. Corta el tubo. Uñas perfectas. Manicura encantadora. Ponle un guante de tul por el dedo. Un velo esponjoso. Qué hermoso atuendo. Se acerca a su boda. La señorita mano corrió al salón. Hola. Sí, una sueldo de boda. No hay problema. La técnica de uñas se puso a trabajar. Oh, qué linda. Miranda, agrega más brillo. Trabaja en la forma. Listo. La señorita mano agradeció a su maestro de uñas y se apresuró a elegir pelas. Tenemos que coser un conjunto ahora. A trabajar. Perfecto. Le pagó generosamente el personal. Suerte en tu boda. Gracias. Dedos también se vistió. Gemelos negros. Tiramos del moño. Perfecto. Dedos parece un verdadero caballero. Los invitados se reunieron para la ceremonia. Aquí está el novio. Corriendo al altar. Dedos está en pánico. No hay novia. Cambio de opinión. Está a punto de llegar. Se puede escuchar el repiqueteo de las uñas. Es la novia. La boda se llevará a cabo. Señorita mano, ¿tomas a dedos como tu esposo y lo amaras para siempre? ¿Dedos? Sí, sí, sí. El fantasma trajó una caja. Intercambiaron anillos de boda. Oh, qué dulce. Nuestros recién casados se fueron de luna de miel. Hoja de cartón. Toma las medidas de la señorita mano. Recorta la plantilla. Coce las piezas. Las manos no se congelarán, incluso en heladas cederas. Dedos decidió complacer a su madre esposa con una sorpresa. Guau, pases de esquí. Nos vamos de viaje. Las manos llegaron a las montañas cubiertas de nieve. El esquiador Lafa apareció de la nada. Cariño, ¿dónde estás? Uf, veo tu dedo. Estaba tan preocupado. Hola, chicos. ¿Quieren dar un paseo? La pareja estuvo de acuerdo. ¡Qué aventura! Definitivamente los visitaremos de nuevo. Mini palos. Ponle ruedas de cuentas. Corta la pajita. Necesitaremos cinco patines para nuestras manos. Dedos y la señora mano tuvieron un asito en el parque. ¿Quieres ir a patinar? No puedo. Es simple. Te mostraré cómo. Mira. Dedos admira el talento de su esposa. También hay un regalo para ti. Guau, ¿qué hay ahí? Patines. Voy a intentarlo. Ups. Aprenderás pronto. Lo intentaré. Se divierten mucho juntos. Aplasta un trozo de arcilla. Haz un dedo. Pliegues de la piel. Haz un sobre. Decora con pedrería. ¿Hay una visión en la familia? Las manos están en el hospital. Papá está preocupado. Todo salió bien. No te preocupes. Mamá y los bebés están bien. Felicidades, papi. Aquí están tus hijos. Los cinco. ¿Cinco? Te desmayo de la felicidad. Mamá y papá admiran a sus hijos. ¡Qué día tan feliz y qué familia tan maravillosa! Hagamos una foto. Llena con refresco. Espolvorea purpurina rosa. Toma pinceles. Pon papel de espuma en una bandeja. Vamos al salón. El maestro está esperando a sus alumnos. Llegan tarde. Revisen los materiales. Tedos ayudó a señorar a mano. ¿Qué vamos a hacer? Ahora explicaré cómo mezclar sustancias correctamente. Las manos comenzaron a trabajar. La mano vertió un poco de brillo. Soda. Mezcla bien. La pareja dejó sus huellas dactilares. Bien, ahora los niños. Resultó ser una linda foto familiar. Oh, hicieron un gran trabajo. ¡Guau! Un banco de peces. Mira, dientes afilados. Vacía un par de vueltas ziploc. Rellena con glicerina. Bolsas con pirañas. Cuida tus dedos. Tienen hambre. Esta tienda de mascotas vende muchos animales inusuales. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero tener una mascota. Mira a tu alrededor. Tenemos una amplia gama. Merlena también estaba eligiendo una mascota. Hicieron contacto visual. ¿Cómo puedo ayudarte? Puedo hacerlo yo misma. Oye, ¿buscas una mascota? Ah, ¿quién necesito mascotas? ¿Te gustan las serpientes? Me encantan los animales que se valen por sí mismos. Javier decidió impresionar a Merlena con un dibujo. Mira, es una araña venenosa. Oh, cobró vida. ¿Y qué? No es gran cosa. Espera, ¿a dónde vas? ¿Un dragón? Nada interesante. ¿Qué hay de las pirañas? No está mal. Criaturas peligrosas. Me las llevo. ¿Dónde estoy? ¿En el taller de Lalilu? Maquillaje oscuro. Apúrate. El cabello negro es mucho mejor. Hora de cambiarme. Un poco de magia. ¡Voilá! Vestido nuevo. Añade medias cuentas como botones. La gran y terrible Merlena. La niña está leyendo una novela. Merlena, te traje un regalo. Sí, ponlo de abajo de la mesa. Puedes ver un montón de cajas. Pero a Merlena no le importan. ¿Dónde pongo todo esto? Al menos encontraré un lugar tranquilo en el parque. Merlena, estas flores son para ti. ¿Quieres tener una cita? No hay paz ni siquiera aquí. Está bien. Solo quiero hacerte feliz. Espera, ya vuelvo. Toma. Un caldero. ¡Qué mágico! Él no es tan malo. Me gusta. Empezaron a hablar. Buen trabajo, Javier. Dedos atravesó el suelo de la tumba. Separa la base. Puntadas. Solo mira este moño. Dedos ama los atuendos elegantes. ¿Tienes prisa por una boda? La celebración está aquí. Los invitados lloran. Merlena se casa. Esta va a ser la mejor broma de todas. Este bromista robó los anillos. Nuestra novia vino al altar. Cariño, te ves impresionante. ¿Se amarán para siempre? Más allá de la muerte. Espera, ¿dónde están los anillos? Estaban aquí. Todos los invitados se quedaron boquiabiertos. Su boda podría ser cancelada. Dedos vino al rescate. Aquí están los anillos. Oh, nos salvaste. La pareja intercambió anillos. Por fin el ramo. Un poco de felicidad para la viejita. Valió la pena. Los detalles están listos. Haz una caja. Recorta un diseño de carpeta. Esta caja está llena de documentos. Algunos de ellos son importantes. Los secretos serán revelados pronto. La respuesta está cerca. Hay cosas olvidadas en el ático. Aquí es hora de poner las cosas en orden. ¿Tantas telas de araña? ¿Dónde está la escoba? Merlena comenzó a limpiar. Libro, no me molestes. Interesante. Veamos. Algunas carpetas. Espera, Adams. Este es el archivo de mi padre. Misterioso. Merlena comenzó a estudiar el expediente. Lo sabía. Mi padre es inocente. Recorta el marco. Decora con monogramas de estuco. Añade oscuridad. El marco brilla con cristales. Merlena, posa para nosotros. Retrato perfecto. ¿Quién dibujó esta obra maestra? Javier trajo a su esposa al taller. No mires. Ahora, abra los ojos. Guau, montaste un taller. ¿Te gustaría ser mi musa? No te muevas, estoy dibujando. Voila, esto se parece a ti. A ver. Me gusta. Algo falta. Así es. Me gusta esto. ¿Qué me está pasando? Qué sentimiento tan raro. Es un milagro. Seremos padres. Esta muñeca debería cambiar su apariencia. Dibuja ojos. Hilos de cinta. Ahora tiene el pelo largo. Flequillo, como mamá. Dibuja un conjunto y pañales. Haz una manta. La bebé descansa en una manta acogedora. La pareja acudió a la clínica. Merlin está a punto de tener un bebé. Mami, no te preocupes. Todo estará bien. Javier está en la sala de espera. Merlina no tiene miedo en absoluto. El nacimiento de los bebés se acompaña de signos extraños. La luz parpadea. Una sierra. Un relámpago. Puedes ver humo rojo. Apareció una niña en la nieve. ¿Un bebé con una sierra? Oh, por Dios. Esa es mi chica. Como mamá. Acepta esta manta como regalo. Merlin envolvió a su bebé en una manta. ¿Qué elegir? Negro, por supuesto. Recorte el ataúd. Dibuja una calavera con huesos. Modelo limitado. Incluso puedes llamar al inframundo. La bola mágica sacude toda la casa. Hola, ¿quién me llama? ¿Cómo estás, mi pequeño escorpión? Terrible. Ups, ella tropezó. ¿La bola se rompió? Oh, no. Al menos no tengo que contarle cómo estuvo mi día. Merlina, ¿estás bien? Oh, tu esfera. No te enfades. Yo me encargo de todo. Aquí. ¿Es un nuevo teléfono inteligente? Pero el diseño es genial. Me queda bien. Un dispositivo muy útil. Gracias. Hola, mamá. ¿Tiempo de jugar? Decora el fondo de la maceta. Píntala de negro. Esta linda flor es reemplazada por una sombría. Rellena con tierra. Nuestra joven familia invitó a los invitados a una cena. Entonces, ¿listo para conocer a nuestros amigos? Ya veremos. Los primeros invitados. Hola. No vinimos con las manos vacías. Oh, una flor negra. Muy bonita. La pondré en otro lugar. Luego vinieron los genios. Hola, bienvenidos. Acepta este maravilloso abanico de nuestra parte. Qué raro. Fiesta. Dardos para la bebé melancólica. Vaya, tantos regalos. Los mayores se sentaron a comer. La niña decidió echar un vistazo más de cerca a los regalos. Oh, ¿una flor? ¿Dónde está nuestra niña? Cariño, la manta está vacía. Oh, allí estás. Veo que te gusta la flor. Maravilloso, ¿le gustó? La cena estuvo genial. Tiempo de magia. Recorta las tarjetas. Los cercanos mayores aclararán todo. Dobla la caja. Puedes usar las cartas para conocer tu futuro. La casa Adams es tranquila y pacífica. Javier está roncando en el sofá. Solo Merlina no puede relajarse. Es un día extraño. ¿Dónde están mis cartas? ¡Despierta! ¿Qué pasa, querida? ¿Dónde están mis cartas? Ni idea. Vamos, ¿qué crees que es esto? Ups, no me di cuenta. Mi baraja favorita. Ah, lo recuerdo como si fuera ayer. Fue Nevermore. Merlina, tengo una sorpresa para ti. No me gustan las sorpresas. Cartas. ¿Cartas? Un regalo valioso. Veamos qué te espera. No me digas que ya tengo miedo. Entonces, el lucho de bastos, la reina de copas y el caballo de pentáculos. ¿Qué significa eso? No quiero saber. ¡Ayuda! Como quieras. Soy solo una medio. Hora de un cambio de imagen. Recorta un delantal rojo. Abrocha correas. Toma una botella de Sprite. Este será el vaso especial de Merlina. Justo como a ella le gusta. La cafetería está llena. Tyler empezó a contar el dinero. ¿Vas a algún lado? Merlina lo tiró al suelo. Gracias por atrapar al criminal. Nos ocuparemos de ti en la estación. Aquí está el dinero. Un espresso doble, por favor. Cuidado, está caliente. Merlina tuvo una visión. Esto era una cita con Tyler. Me tengo que ir. Espera, ¿te veré de nuevo? Ella escapó. Entregado materiales. ¿Qué hay en la caja? Pintura de colores. Convierte la tapa en una bobina. Arma un proyector. El plástico transparente reemplazará el rollo de película. Haz una lente. Robot, engranas, por favor. Añade botones. Este proyector de películas vintage llevará a los espectadores al pasado. Tyler siguió a Merlina. Espera, ¿a dónde vas? No puedo decirte que... ¿Quieres ver una película? Tengo dos boletos. Nos vemos en el cine. Pasa, un asiento para ti. Preparar el proyector. Están viendo una película romántica mientras comen palomitas de maíz. Este es el momento perfecto para una Dalia. Realmente se gana el corazón de Merlina. Su visión se está haciendo realidad. ¡Gracias! 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 Pinta el interior de negro. El parachoque será de metal. Tapicería de terciopelo. El nombre de Merlina está en la puerta. ¡Qué espeluznante! ¡Qué espeluznante! Llegó el día de la boda. Su auto está aquí. ¡Vaya, lindo auto! ¡Qué diseño tan exquisito! Dedos también está emocionado. ¿Estás lista? Vamos en una de miel. Dedos está conduciendo. La pareja condujo hacia un feliz futuro. Hay carretes vacíos en el taller de costura. Corta una tira de papel crepé. Un poco de magia. ¡Excelente! Forma glaseado. Forma glaseado. Recorta el patrón de una caja. Mira estos deliciosos pastelitos. ¡Delicioso! Dedos arregló una cita para su amada. La sorpresa principal está sobre la mesa. ¡Deliciosos pastelitos! Uno para compartir. ¡Qué lindo! Vaya, mal momento. ¡Probare los pastelitos! Tedos buscaba otro pastelito. ¡Vacío! ¿Quién hizo esto? No tengo idea. Bien, fui yo. Estaban deliciosos. Cariño, ven con nosotros. Lija el rostro. Pinta nuestra muñeca. Ojos locos. Cabello negro. Como el de su madre. La bebé Drew es una copia de sus padres. Merlina fue a dar un paseo por el parque. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué le tiene miedo mi lindo bebé? Disculpa, ¿puedo sentarme aquí? Tienes un bebé pelirrojo muy lindo. Gracias. Tu niña también es increíble. ¡Qué agradable encuentro! Caminar juntos fue agradable para todos. Prepara espuma de polistireno. Instala una base sobre sus patas. Usa pajitas. Los bastidores están listos. Agrega inserciones brillantes. Coloca palillos a los lados. El bebé estará feliz con este corralito inusual. La familia de Merlina se está relajando en la sala de estar. Pero su pequeña no puede quedarse quieta. ¿Dónde está nuestra Drew? ¿Bebé? Ven acá, cuidado. Tenemos que hacer algo con esa pequeña traviesa. Se ve genial. Drew puede jugar ahora. Ya no se meterá en problemas. Hagamos una bola de nieve. Atrápala. Aplástala. Recorta la figura de una muñeca. Pinta su ropa y su piel. El bebé está jugando en su habitación. Pero se aburrió de los juguetes muy rápido. Bebé, ¿qué pasa? ¿No te gustan estos juguetes? Mami pensará en algo. Definitivamente te gustará este juguete. Toma, cariño. Mamá está feliz. Ve a dormir. Dulces pesadillas. Drew nunca deja su muñeca. Ahora ya puede dormir. Toma una barra de pegamento caliente. Agrega un par de alas. Un poco de plateado. Es una prueba de embarazo inusual. Tyler está cuidando a su hija. ¡Qué raro! Mi estómago está inflamado. ¿Crees que es lo que estoy pensando? No sé. Tengo que revisar. Merlín, es un poco de magia. Una prueba inusual. Es positiva. Vuela con Tyler. Oye, espera un minuto. ¿Estás embarazada? Supongo que sí. Buenas noticias. Voy a ser papá otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!